Y que viva el carnaval Las canilludas mi debilidad Kamba, que viva el Kamba Carnavalero con tradición Kamba, que viva el Kamba Del pura cepa y del corazón A las plaquitas por manoseo Mejor las veo para bailar A las gorditas las revoleo Con la lengua de corbata quedará Kamba, que viva el Kamba Carnavalero con tradición Kamba, que viva el Kamba Del pura cepa y del corazón Kamba, que viva el Kamba Carnavalero con tradición Kamba, que viva el Kamba Del pura cepa y del corazón Yo me le acopro a tu ayer con farsa Es una farsa, es la verdad Si son los tauras o los orgazanes O los pajanes bailo por igual Kamba, que viva el Kamba Carnavalero con tradición Kamba, que viva el Kamba